También se llevó a cabo la misa en honor a San Pantaleón, el patrono de la localidad de Ceber, recordamos, donde había actividades programadas. No acompañó mucho el cambio de clima, ¿no?, que se dio el sábado para el domingo, pero bueno, sí se llevó a cabo las misas, las misas, y la misa principal presidida por el Monseñor Sergio Buenanueva, el obispo de la diócesis de San Francisco, que estuvo allí presente. Realmente recordamos que los festejos ahora patronales serán el 27, ¿no?, el próximo jueves. Allí en Ceber estaremos con el móvil para la cobertura de toda la actividad que se va a estar desarrollando durante la jornada. Y bueno, estuvimos con la Cámara de CONED, estuvo Diego Domínguez en nuestro móvil. Vamos a compartir la palabra de Monseñor Sergio Buenanueva en lo que fue la procesión también que se hizo, esta peregrinación que se hizo, y bueno, también de la Intendente Celia Giorgis. Bueno, como siempre, es un mensaje de fe y de esperanza. Escuchábamos en el Evangelio que Jesús nos cuenta otra vez unas parábolas preciosas, y yo sobre eso centré mi mensaje, ¿no? Y él dice que la buena semilla que crece en el mundo son los cristianos como San Pantaleón, ¿no? La figura tan bonita, tan hermosa de nuestro santo patrono, que atrae cada año a los peregrinos y devotos, y nos anima a seguir haciendo el bien, que lo necesitamos. Es verdad que hay mal, hay cizaña en el campo, en la vida, pero el bien siempre sale adelante. Muchas cosas, pero les voy a decir dos. Primero, que la fe que ha calado hondo en el corazón de nuestro pueblo. Incluso personas que a lo mejor no participan todos los domingos en misa, pero se sienten cristianas, sienten que la fe en Jesús, y en este caso a través de la figura de este gran discípulo de Cristo que es San Pantaleón, los anima a caminar y a vivir. Y por otro lado, la acción pastoral de la iglesia, yo recordé varias veces, y lo dijeron también al Padre Ronald, que trabajó tanto para difundir la devoción a San Pantaleón y que edificó de alguna manera esta iglesia como santuario, como lugar que acoge constantemente y todos los años a los peregrinos. Creo que de esa manera la fe se va sembrando y la fe cuando arraiga en el corazón nos da esperanza y fuerza para vivir y enfrentar las situaciones difíciles de la vida. La pastoral de la salud tiene todos estos agentes o personas. En primer lugar, los enfermos, los ancianos. Hoy es la tercera jornada mundial de los abuelos y de los ancianos. La inventó el Papa Francisco y el mensaje es muy bonito. E invita a los más jóvenes a acercarse, a escuchar, a cuidar. Y los que cuidan a los ancianos, a los enfermos, en muchos pueblos están solos, viven solos. En la pandemia eso se hizo más fuerte, ¿no? Caer en la cuenta de que hay muchos ancianos que viven solos y los golpeó, especialmente la pandemia, no solo por la enfermedad, sino por la soledad. Por eso tender la mano, cuidar, y los que ya lo hacen merecen una especial bendición, ¿no? Que el Señor los bendiga, los proteja por la intercesión de San Pantaleón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre San Pantaleón tiene esta convocatoria para este día y, bueno, muchos peregrinos que se acercan por devoción al Santo. Así que, sí, muy lindo. Muy linda la procesión, muy linda la misa con Monseñor, siempre es muy cálido. Así que está muy bien. Vemos muchas obras aquí enfrente de la propia iglesia en toda la localidad. Sí, acá, bueno, como decíamos los otros días, cuando estuviste en uno, estamos haciendo esta calle, la José Sever, nueva, porque estaba muy fea, el pavimento estaba muy roto, la gente cuando teníamos que transitar los autos y también para la peregrinación estaba muy deteriorada. Entonces, bueno, tenemos un programa que es un proyecto muy lindo. Todavía no está finalizado porque faltan las veredas. Están todas las losetas, como ustedes ven, para las veredas. Y tenemos también todo comprado para la vereda acá de la iglesia, que va a ser grande. Bueno, una gran parte se va a cubrir con losetas. Que no llegamos, así que para el año que viene ya va a estar todo listo. Nuevas columnas también de iluminación vamos a tener acá. La iglesia iluminada desde afuera, cambiaremos algo de iluminación adentro. Bueno, de a poco lo vamos a ir completando. Celia, junto con la peregrinación también, como es ya tradicional, se realiza la feria de artesanos. Contanos, bueno, qué cantidad más o menos de artesanos va a incluir esta feria, de dónde viene. Había inscrito unos 60, 70 ayer. Yo estuve tempranito cuando arrancábamos el día. Estuve hasta las 9, después me fui para prepararme para venir a la procesión. Siempre hay alrededor de 70 más o menos artesanos. Creo que va a haber un lindo día. La gente se acerca, terminan las misas y después se acercan a los artesanos. Y como tenemos el polideportivo, que es grande, entonces podemos estar ahí adentro, porque hoy sería un día muy frío para estar afuera. Y como todos los años hace frío, entonces ya preparamos el polideportivo, que es grande y pueden estar todos ahí. La santería también vemos, ¿no? Que es muy convocante también. Sí, la santería es todo el año. Todos los 27, cuando la gente viene a visitar el santo, siempre tiene actividad la santería. Le preguntaba recién a los bispos, te lo hago vos también la pregunta, ¿a qué atribuye esta manifestación que se da cada peregrinación que se realiza en San Bataleón? Y por la salud. La gente viene a pedir, a pedir por la salud especialmente. Y durante todo el año hay gente que se acerca a pedir, porque es el protector de la salud, de los enfermos, como quieran decirlo. Entonces la gente viene a pedir, después viene a agradecer. Hay muchas manifestaciones que hay en el templo que la gente trae agradeciendo. Por eso es la convocatoria. Bueno, la actividad va a continuar ahora el 27, ¿no? El 27, que es el día del santo patrono y coincide con el cumpleaños del pueblo. A las 10 de la mañana hay una misa para todo el que sea creyente pueda venir a rendir homenaje a los fundadores del pueblo, de la colonia y a rezar por sus difuntos. Y después a las 11 tenemos el acto que siempre convocamos a todas las instituciones y a los centros educativos para rendir homenaje a los fundadores. Y después hay un almuerzo popular con baile en el club, en la Asociación Social y Deportiva CERA. ¿Hay que reservar tarjetas para eso? Sí, sí, hay que reservar a los chicos del club. Es un precio bien accesible para todos, para que el pueblo pueda pasar un lindo momento. ¿Celia, el acto, dónde se va a hacer? En el Paseo Sever, frente al ferrocarril. Ahí están los bustos de los fundadores del pueblo y colonia. Todos los años se hace ahí. Bien, lo que decía Celia, Jorge, entonces, la Intendente de Severo. Ahí está, 27 de julio, tendremos los festejos patrones.